talento de jason domínguez sigue impactando somos noción mvp sean bienvenidos a nuestro canal les invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones yo soy norby guerra sean bienvenidos comenzamos aunque el director de desarrollo de jugadores de los yankees kevin reese aún no ha revelado en qué nivel empezará jason domínguez la venidera campaña de ligas menores la apuesta más segura es clase a baja tampa domínguez por su parte afirmó que ya se ha trazado un plan de trabajo para su llegada al bronx a la edad de 20 o 21 años lo que sería entre 2023 y 2024 domínguez aparentemente tiene las herramientas para que eso suceda ya que exhibe la explosividad de un jugador de fútbol americano en un físico compacto de un metro 78 de altura y 86 kilos de peso en todo lo que podemos medir el muchacho está a la altura de algunos de los jugadores élites de grandes ligas máxima velocidad despegue sus piernas el gran poder que despliega para su físico manifestó es bastante bueno a pesar de haber disputado solamente 56 juegos como profesional hasta la fecha todos esos partidos en 2021 el poder la velocidad y la habilidad atlética de el marciano han sido bien documentados como se recordará domínguez recibió un bono de 5.1 millones de dólares por firmar con los franquiz como agente libre internacional en julio del 2019 una cifra que fue récord de la franquicia para una firma internacional y que solamente dejó 300 mil dólares en el presupuesto de bonos para este tipo de contrataciones considerado como un joven equilibrado y maduro para su edad domínguez dijo que utilizó ese dinero para comprarse una casa y que luego ahorró el resto los compañeros de domínguez en ligas menores no se cansan de elogiar la mentalidad positiva del dominicano alrededor del clubhouse y los terrenos de práctica y parecen no perderse un solo swing que sale de su bateo ver su práctica de bateo es impresionante dijo el torpedero anthony volpe el prospecto número uno en la lista de mlb pipeline lo apodamos mini aaron donald la estrella de los campeones del fútbol americano de la nfl cuando domínguez se reunió con un grupo de reporteros tras las prácticas pidió que la mayor parte de la entrevista se realizara en inglés desplegando orgullosamente sus habilidades en dicho idioma que ha aprendido con la ayuda de las plataformas de aprendizaje tales como duolingo somos nación mvp gracias por haber llegado hasta aquí haberte suscrito a nuestro canal recuerda que nos puedes dejar tu like y tu opinión en comentarios y también que puedes compartir nuestros vídeos gracias por estar aquí y bye bye